No puedo comprometerme a estar al 100% porque, bueno, como todos saben, estoy embarazada. Mientras mi mente viaja donde tú estás, RBD no está otra vez. La mayoría de nosotros soñamos con el reencuentro de RBD. Poder ver en el escenario a Poncho, Anaí, Maite, Christopher, Dulce María, Cristian. Pero eso está cada vez más lejos. A través de un video en su cuenta de Instagram, Dulce María nos cuenta los motivos. Por los cuales ella no participará en el reencuentro de la exitosa banda musical. Y aquí, en el Moro de la Fama, te traemos todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial de RBD. Por ese motivo, este domingo se lanzaron a la venta las entradas de cero parecer. El esperadísimo reencuentro del famoso grupo mexicano. El cual se subirá al escenario este próximo 26 de diciembre. Después de 12 años de su última presentación en vivo. Con el fin de apoyar a sus compañeros y honrar a la banda musical que le cambió la vida. Dulce María quiso hacer este video en vivo. En el cual explicó, entre otros asuntos. Las razones que le impiden unirse a este tributo a RBD. Acerca de su participación a través de su cuenta, Dulce María mencionó. A mí, obviamente, pues me encantaría estar ahí físicamente. Pero como saben, pues estoy embarazadísima. No sé si por ahí... Es que está muy rara la posición. Pero bueno, por ahí pueden ver a mi bebé. A mi panza que cada día crece más. La cantante platicó que aproximadamente tiene como 7 meses de embarazo. Por lo que el bebé entonces tendría que nacer entre diciembre y enero. Justo alrededor de la fecha del concierto. Y acerca de esto Dulce mencionó. Lo que me dicen es que pueden nacer entre diciembre y enero. La verdad es que no se sabe. Se dicen que son 9 meses, pero en realidad puede nacer desde la semana 37 hasta la semana 42. Entonces es todo un tema. Dulce María cuenta que RBD definitivamente cambió su vida y que lo que es ella ahora. En gran parte se lo debe a este enorme proyecto. Ella platica que le fascinaría un reencuentro y menciona. Pues bueno, claro que a todo mundo nos gustaría y es con lo que siempre nos han preguntado y lo que se ha esperado o soñado desde hace muchos años, un reencuentro con los 6. Porque obviamente siempre así fue los 5 años que estuvimos juntos o el tiempo que estuvimos juntos. Lamentablemente estamos hablando de reunir a 6 adultos con sus vidas ya hechas. Ellos están ocupados, cada quien se dedica a lo suyo, por lo que es demasiado difícil que los 6 estén presentes. Pero que ahora que ya lo tienen planeado con fecha y todo. Vaya que fue una gran sorpresa para nosotros. Acerca de su participación la actriz y cantante dijo. Yo claro que iba a ser parte y en cualquier otro momento de mi vida, o sea de todos estos 12 años que han pasado, pues hubiera podido hacerlo sin ningún problema. Yo creo que no hubiera habido nada más importante que estar ahí presente honrando todo esto, como lo hago en cada concierto mío. Algo que también preocupa bastante a la actriz es la situación actual que se está viviendo. Con este malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero, fue algo que de manera inmediata influyó en esta decisión, mencionando. No puedo comprometerme a estar al 100% porque, bueno, como todos saben, estoy embarazada, estamos en medio de una p***. Que bueno, pues hasta la fecha no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir, bueno, ok. Acerca de su embarazo y sobre el hecho de que cada día se acerca más, el nacimiento de su bebé, Dulce quiso mencionar. Seguramente lo sabrán, hay más nervios, hay más preocupaciones, siempre es un riesgo. Y claro que, bueno, les pido muchísimo a Dios que todo salga bien, pero finalmente es eso, yo ahorita mi cabeza. La actriz de falsa identidad contó que durante 30 años su prioridad era su carrera profesional, pero que ahora debe centrarse en su nuevo proyecto y este es formar una familia. Ella contó que está viviendo una etapa muy especial, que no puede ni posponer ni adelantar. A pesar de que ella no estará en el escenario este próximo 26 de diciembre, le recomendó a todos sus seguidores asistir al reencuentro, ya que en su opinión nos hará revivir aquella época, la cual marcó totalmente a una generación. ¿Tú qué onda, asistirás o no? Aquí, en el Moro de la Fama, me interesa mucho tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido absolutamente todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.